Y sin duda es muy importante entender la importancia y también la magnitud de este incendio en el muelle, lo que significa no solamente para los habitantes de Oceanside, sino para todo el sur de California. Y es que este lugar que vemos en pantalla es simbólico, emblemático. Es el primer muelle en Oceanside que fue construido hace más de 130 años, no el que estamos acostumbrados a ver, sino el primero que fue construido. Bueno, fue un destino elegido por muchos turistas de distintas generaciones. Y es que incluso, presta atención en su pantalla, estamos viendo fotos de aproximadamente 1950, donde veíamos a niños y a familias que se tomaban fotografías al lado de personas, de algunos peces capturados por los mismos pescadores. Y es que la estructura actual, justo la que vimos anoche, bueno, hasta este jueves fue construida en 1987. Actualmente el muelle tiene 2,000 pies de largo y a principios del año pasado, Oceanside comenzó a mejorar las tuberías y también los sistemas eléctricos antiguos del muelle. Y lo hicieron con un motivo, con la esperanza de emplear la vida de este embarcadero. Vean nada más, sin embargo, el muelle de Oceanside ha pasado por muchos momentos complicados en su larga y larga historia. Ha sido destruido no una vez, sino dos veces en su vida. Primero, en 1890, debido a la furia del mar, y en la segunda ocasión, en 1902, por el mismo motivo. Incluso, en imágenes históricas, el muelle y todos los habitantes de Oceanside adoptaron el lema de la ciudad Life is worth living, ¿o vale la pena vivir? Just being in this harsh marine environment, the salt spray, the salt mist, takes its toll on a lot of the metal components on the pier. Ahí escuchamos a uno de los trabajadores que formó parte de las obras de remodelación del muelle que se llevaron a cabo a principios del 2023 y que costaron 5 millones y medio de dólares. Fíjese, ¿cuánto dinero, no? 4 millones fueron pagados a través de la Ley de Recuperación Americana, o la que se llama en inglés The American Recovery Act. Por su parte, la ciudad de Oceanside se encargó de pagar el millón y medio restante. Y bueno, para más información sobre este incendio y cómo van los esfuerzos de recuperación, lo invitamos a que se una a con nosotros y visite nuestra página de internet telemundo20.com o incluso puede descargar nuestra aplicación móvil gratuita para actualizaciones de última hora.